El Double Trip grande a E-Hilton Santiago, Vitacura ofrece alojamiento en Santiago y alberga un centro de fitness y un restaurante. La conexión wifi con Geva un suplemento. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana, baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, minibar y zona de estar. Además, el Double Trip grande a E-Hilton Santiago, Vitacura también cuenta con recepción 24 horas, bar, consigna de equipaje, instalaciones para reuniones, servicio de lavandería y centro de negocios. El hotel goza de una ubicación privilegiada, a solo 300 metros de la estación de metro de Tobalaba y el centro comercial costanera. El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez se halla a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com